El Departamento de Salud también ofrece pruebas de infecciones transmitidas sexualmente expresas en nuestra clínica, solo con sitia prueba. Lleve a casa kits de prueba de infecciones transmitidas sexualmente también están disponibles y se pueden enviar directamente a usted. Visite nuestro sitio o llame al 402-996-3147 para obtener más información. Las vacunas contra la gripa son gratis y están disponibles en la clínica del Departamento de Salud, solo con cita previa. Las vacunas de inmunización también están disponibles para los participantes elegibles. Llame al 402-444-6163 para obtener más información y para programar una cita.